Hola que tal amigos, buenos días desde Quilmaná, salimos de Quilmaná y nos vamos ahora con dirección a Huancaya, un lugar maravilloso, lleno de lagunas, de cataratas, junto a los lugares más bonitos del Perú de verdad. Así que ahora nos vamos para allá, vamos a pasar un poco del calor al frío porque vamos a subir de altura hasta los 3.500 más o menos metros por el nivel del mar, así que nos vamos para allá a disfrutar un poquito de la Sierra Limeña. Vamos con un clima perfecto, son casi las 8 de la mañana, unos 25, 27 grados, calorcito de hecho, vamos súper bien, vamos súper bien. Amigas, amigos, vamos llegando casi al final de esta etapa, pero tenemos un último destino antes de terminarla, y como dice el dicho, lo mejor casi siempre llega para el final. Aunque son muchos los lugares que hemos visitado en esta etapa o temporada, y todos, absolutamente todos han sido maravillosos, creo que aún así Huancaya será uno de los mejores, por su clima, sus paisajes, su naturaleza y sobre todo lo emocionante que es el camino para llegar hasta allá. Entramos al distrito de San Luis, seguimos recto para poder llegar hasta la Sierra de Lima. Amigas y amigos, hemos llegado a Lunahuana, el lugar por el que pasé en uno de mis primeros viajes cuando venía de Huancayo, y venía con Ale y con Matías. Pasamos por aquí por Lunahuana, ahora estoy regresando nuevamente en otra moto, y esta vez con destino hacia Huancaya. En ese tiempo también intenté entrar a Huancaya, pero no pude porque estábamos en pandemia, y el pueblo estaba cerrado, así que no quedó otra que regresarnos. Más o menos a esta altura va comenzando a cambiar un poquito el clima, no hace tanto frío todavía, pero está corriendo un poquito más de viento. La carretera es bastante angosta, casi que es un solo carril, así que hay que tener cuidado con los camiones que vienen de frente. Y vamos subiendo la espectacular vista del río aquí al lado, que si no me equivoco debe ser el río Cañete. Ya se comienzan a asomar también las montañas. Allá al fondo, mira Montañazos que hay por ahí. Creo que disfrutaría un poquitín más si hubiese dormido anoche. He dormido casi nada en realidad. Miren qué pedazo de montaña, amigos. Doble color. Qué increíble lugar, de verdad. Qué maravilloso camino, no lo recordaba. Este camino lo hice hace dos o tres años, no recuerdo muy bien. Y ya no lo recordaba muy bien, solo recordaba que era así un poco estrecho. Pero las listas ya se la habían olvidado un poco. Miren esa vista, miren esa montaña. Uff, uff, uff. Dentro de poco ya se viene el camino sabroso. Ya viene, ya viene, ya viene. Falta poco. Amigas, amigos, pero antes de entrar al camino sabroso, quería presentarles al auspiciador de este capítulo. Un auspiciador que ha estado conmigo también en capítulos anteriores. Y les estoy hablando de Movavi. Movavi es un programa de edición que es ideal para cualquier persona que quiera empezar en la creación de contenido. Porque es muy fácil de usar, es muy intuitivo. Y como podrán ver, aquí tenemos la interfaz completa de Movavi. Por aquí tenemos la línea de tiempo. Por acá podemos visualizar cómo va nuestro video. Por acá tenemos los archivos importados. Y por acá tenemos los comandos de efectos que tenemos en Movavi. Por ejemplo, si nos vamos aquí al comando de audio. Podemos ver diferentes tipos de audio que podemos utilizar libres de derechos de autor para cualquiera de nuestros videos. Y los podemos utilizar de acuerdo a nuestras necesidades. Como por ejemplo, podemos aquí utilizar Energetip, Calp, Romantic y Upbeat. Cada uno de ellos tiene diferentes ritmos y pueden ser utilizados libres de derechos de autor en cualquiera de nuestros videos. Tenemos diferentes también textos que se pueden utilizar dentro de nuestro video. Y en el submenú podemos encontrar también diferentes tipos de texto. Basic, Artistic, Opening. Cualquiera de ellos pueden ser utilizados con diferente tipo de letras, diferente tipo de fuente. Y vamos a poder utilizar el que más se acomode a nuestras necesidades. Luego tenemos el menú de transiciones. Según nuestras necesidades también. Yo prefiero los de Zoom. Simplemente arrastrándolos en nuestra línea de tiempo. Se coloca ya entre video y video. Y al momento de reproducirlo se genera el efecto del Zoom. Luego pasamos a todos los efectos que tiene Movavi. Y cada uno de ellos también puede ser utilizado simplemente arrastrándolo en nuestro video. Yo arrastro por aquí el efecto hasta mi video. Y mi video automáticamente cambia. Si lo queremos sacar, le hacemos clic aquí a la FX y le quitamos el efecto. Y así mismo podemos utilizar cualquier otro tipo de efecto para nuestros videos. También tenemos y nos presenta diferentes tipos de emojis o iconos que podemos utilizar dentro de nuestro video. Lo cual es muy fácil de usar simplemente arrastrándolo a la línea de tiempo. Y lo ponemos arriba. Podemos sacar aquí también este efecto. Y podemos poner aquí el icono que nosotros queramos utilizar. Ahí está. Queda bastante bonito. Y así podemos ir jugando con diferentes tipos de opciones que nos presenta Movavi. Es un programa de verdad bastante fácil de utilizar, bastante intuitivo. Además dentro de sus características principales es que también trabaja con inteligencia artificial. Lo cual te permite eliminar los fondos, eliminar ruidos externos. Y además también tiene una opción para subir directamente tus videos hacia TikTok. Así que si no quieres perder más tiempo viendo tutoriales o jugando con la configuración de los programas de edición. Pues Movavi es tu mejor opción para poder editar videos fácil, simple, intuitivo y totalmente asequible. Así que te voy a dejar el link para la prueba si lo gustas probar en la descripción. Ahí hay un link para que puedas probarlo durante 7 días. Y también te voy a dejar un descuento, un link de descuento para que puedas adquirir este programa y comiences a crear tus propios videos. Muchísimas gracias Movavi. Ahora sí continuamos con el camino sabroso. Bueno, así de angosta es la pista, que los carros tienen que salirse para poder pasar. Se vino un poquito la lluvia, así que vamos con el impermeable. Voy a una sola cámara porque se acabó la batería y es todo un trámite ahorita sacar todas las baterías y cambiarlas con lo mojado que está. Miren esto chicos, miren esto. Ahora sí, ha llegado el momento de disfrutar de un camino sabroso. Trochita para Huancaya. Está un poco húmeda por la lluvia que acaba de caer. Pero está pasable, la verdad. Ahora, estoy en un dilema porque tengo la presión de llantas muy alta. Pero ya pinché. Por eso no le quiero bajar la presión de llantas, no quiero volver a pinchar. Porque además la única cámara de repuesto que tenía ya me la gasté. Entonces estoy en ese dilema. De momento voy a ir con la presión de llantas así un poco alta. Aunque va rebotando mucho, la verdad. Vamos tranquilos y contentos. Miren esa nubecita ahí arriba. Amigos y amigos, les presento la laguna Piquecocha. La laguna donde acampé con Mati y con Ale. Está buena un rato, pero entró un poquito de esto. Entonces nos tocamos verlos a otra hora. Ahorita está más crecida que la vez pasada que vine. Buenas. Para pasar a la laguna de Hualwa. Ah, se encuentra a 15 minutos. Ok. También hay un permiso que es un pago, claro, para que puedan ingresar. De igual manera un pequeño aporte hacia la comunidad. Ok. Un pequeño ingreso. Le favorecemos un ticket donde tiene varios beneficios. Entrada al museo, cochera gratuita abajo en la población. ¿Cuál es el precio? De 20 soles por persona, amigo. ¿20 soles por persona? De persona. Sí. Ahí arriba ya no se tiene que pagar nada más. Arriba solamente en la laguna de Hualwa, al botero, el otro. Ah, ese es el paseo en bote nada más. El paseo en bote y de ahí nada más. Ok. Es decir que te favorece ingresar a todos los circuitos en general. Ok, perfecto. Qué hermoso recorrido que estoy haciendo en serio. Al borde de la lagunita. Hace fríecito, pero lo suficiente para ir con un cortaviento nada más. Después de un largo día de ruta, llegamos hasta la hermosa localidad de Huancaya en la provincia de Yauyos y a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Toda esta zona está dominada por la belleza del río que forma un sinfín de lagunas y pequeñas cascadas de agua. Además, ha sido considerada como reserva paisajística y está considerada como uno de los lugares más bellos del Perú. Y yo lo confirmo. Amigos, llegamos hasta el Mirador. A veces es espectacular, en serio. Muy, muy, muy buena, muy buena. Y después de conocer las hermosas lagunas de Huancaya, es momento de ir en busca de otro de los espectáculos que tiene el camino. Vamos a tratar de encontrar el Cañón de Ushko. Bueno, en este momento estamos buscando el Cañón de Ushko. Un cañón que queda en el camino de la carretera de Norte Yauyos entre Huancaya y Huancayo. Vamos a ver si la encontramos. Deben faltar pocos kilómetros para llegar. Señoras y señores, amigas y amigos, el Cañón de Ushko a 100 metros. Ahí lo tenemos. Qué emoción, de verdad. Qué emoción, de verdad. Señoras y señores, el Cañón de Ushko. Miren esto. Miren esto. Bueno, amigos y amigos, salimos ya del Cañón de Ushko, de Huancaya también. Vamos a ver hacia dónde nos lleva el camino, mientras disfrutamos de este precioso, espectacular, magnífico camino. En serio. Qué tal ruta, qué tal camino. Qué tal ruta, qué tal ruta. Qué tal ruta. No. Qué tal ruta. De despedir este video también, ¿eh? Nos vamos. A ver, ¿qué otra aventura nos encontramos? ¿A qué parte del Perú vamos esta vez? Pues por ahora lo que toca es volver a Lima, ahora sí para quedarnos algunas semanas antes de continuar con el recorrido por el Perú. Será momento de prepararnos para una nueva etapa, para nuevas aventuras, para nuevos destinos, para nuevas amistades, para nuevos caminos sabrosos y nuevas historias. Pero primero lo primero, lleguemos sanos y tranquilos hasta Lima antes de despedir este capítulo para poder contarles lo que viene. Bueno, amigos, finalmente estamos en Lima y como la moto ha venido con algún desgaste considerable, se va al taller. Por eso hemos venido hasta la tienda para poder sacar un amotito y poder contarles qué es lo que se viene ahora. Nos vamos, nos vamos con otro amotito. Muy bien, amigos y amigos, nuevamente estamos en Lima. Hemos conseguido una amotito nueva gracias a Royal Enfield, la hermana menor de la Himalayan, de la cual ya les voy a estar hablando seguramente más adelante. Una linda amotito que me ha dejado Royal Enfield mientras que mi moto está en el taller porque pues después de un viaje siempre he llegado un poquito afectada. Después de tanto maltrato que le he dado también. Así que se ha ido al taller, los chicos de Motobor la van a tratar de maravilla para dejarla como nueva y prepararla para las siguientes aventuras que se vienen que ya les voy a estar contando. Bueno, lo que toca ahora va a ser quedarnos un tiempito en Lima, espero que no mucho. Lo suficiente como para prepararnos para la siguiente etapa, la tercera temporada en realidad. Ya llevamos dos temporadas de este recorrido por el Perú. Nos falta muy poco Perú para terminarlo. En realidad lo que me falta sería la zona de Amazonas. Llegar a Cocachimba, a Chachapoyas, la Catarata Gocta, me falta Cajamarca también. Me falta, bueno, a Ancash he ido pero no llegué exactamente a Guaraz ni a las lagunas, ni le di la vuelta al Pastor Uri como muchos hacen. Cañón del Pato obviamente me falta y la Punta Olímpica. Iquitos también me falta para lo cual tendría que cruzar el río y llegar hasta allá porque no hay carretera. Obviamente el único acceso es por avión o por barco. Me tocaría irme en barco hasta Iquitos. Esta parte también me falta todavía conocer. Y hacia el sur tengo pendiente Tacna, Moquegua, Hilo, Arequipa, Moyendo, por ahí están todos muy cerca. Y con eso prácticamente completaría el Perú. Madre de Dios también me falta pero eso ya lo voy a dejar para un momento en el que de repente o salga para Brasil o esté entrando de Brasil para Perú. Ya llegará ese momento. Vamos a pasar por el Faro del Malecón de Miraflores. Estamos en Miraflores ahorita. Un lugar bastante visitado por la mayoría de turistas que llega a Lima. Ese es el Faro. Y como dato curioso, Lima, si no me equivoco, es la única capital de Sudamérica que limita con el Océano Pacífico. O con algún océano. Con el mar en todo caso. Ahí está el Farito que lo tenemos por ahí en Miraflores. Entonces, amigos, amigas. Eso es lo que me faltaría para completar el Perú. No falta mucho. Espero que después de completar el Perú ya yo pueda salir a recorrer tierras internacionales. Entonces, es muy importante para mí primero conocer el Perú todo lo que pueda. Es imposible igual también conocer todo. O tal vez es imposible, pero me tomaría muchísimo más tiempo. Por eso, pues primero elegí conocer el Perú y luego salir. Porque además salir también requiere de otro presupuesto. O de que el proyecto siga creciendo, crezca un poco más. De conseguir el apoyo económico a cambio de publicidad con algunas marcas. Como lo viene siendo mi caso ahora. Que, de hecho, aprovecho este momento para agradecerle a las marcas que han estado trabajando conmigo durante toda esta temporada. Que son Wizard. Acá van los guantes de Wizard, por cierto. Telecin, que justo me da estos soportes para la GoPro. Royal Enfield, obviamente, por la moto. Y Cascool, que es el que se encarga de lavar mis cascos. Que, por cierto, ya tengo que ir a lavarlo porque está un poco sucio. Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias, chicos, por apoyar este proyecto. Espero de todo corazón seguir contando con ustedes para la siguiente temporada. Y para todo lo que se viene del viaje. Porque esto recién empieza, muchachos. Esto recién empieza. O sea, se viven grandes cosas. Desde acá podemos ver el mar, todo el malecón. Han sido muchos, muchísimos los lugares que he conocido en esta segunda temporada. Y todos, absolutamente todos, han sido espectacularmente maravillosos, de verdad. Muchas personas que he conocido y también todas de gran corazón. Ha sido una linda, linda experiencia. Todos los lugares a los que fui quedaron grabados. Menos uno, que es el Cañón de los Perdidos. Al cual quise llegar con Dani, pero no pudimos por tiempos. Y luego yo llegué con un grupo de motociclistas. Porque además, mientras estoy en Lima, organizo algunas salidas para diferentes motociclistas, ¿no? No vamos de ruta por ahí juntos. Y con ello me fui hacia el Cañón de los Perdidos. No quedó grabado como uno de los capítulos de mi viaje. Pero el video sí está en YouTube. Así que puedes visitar el canal de esa cuenta que se llama IncaRides. Que es como la agencia de tours para motociclistas que manejo. Y tiene su propio canal de YouTube. Así que la puedes ver aquí en YouTube. Y ver de paso la ruta que hice con ellos hacia el Cañón de los Perdidos. Probablemente más adelante pueda ir yo solo y quede grabado como uno de los capítulos de mi viaje. Vamos a bajar un ratito a la playa para que conozcan un poquito más. Sobre todo para la gente que no es de acá de Lima. La gente que me sigue de otros países. He recibido muchos saludos de Colombia, de Argentina. O de Argentina debe ser por Pablito y por Seba. De Colombia igual por Dani también. Pero también de Ecuador, de Brasil. De Panamá, si no me equivoco. Costa Rica también recibió un comentario. Muchísimas gracias por seguir este proyecto. Desde diferentes partes de Latinoamérica y del mundo. Porque hasta de España ahora recuerdo que también me llegó un comentario por ahí en algún momento. Esta es la denominada Costa Verde de Lima. Como podrán ver el mar está al lado. Y hay espacio acá para bañistas, para turistas. En fin. En un buen verano esto es hermoso. Ahorita ya estamos entrando el invierno. Así que el frío ya nos corre un poquito de la playa. Bueno amigos, en resumen ha sido una temporada muy buena, muy bonita. Muy acompañada a pesar de que viajó solo. Hemos estado acompañados de Basil, de Seba, de Pablito, de Beto, de Dani Cabra. Ha sido muy bonito de verdad compartir con cada uno de ellos. Cada uno de ustedes chicos si lo están viendo. Muchísimas gracias por permitirme acompañarlos. Por acompañarme a mi viaje. Por haber compartido experiencias. Ha sido muy hermoso de verdad. Ya voy a estar haciendo un resumen de todos los lugares que visité. Ha sido mucho de verdad. Generalmente por la selva. Tarapoto, Oxapampa, Pozuzo. Bueno ya un resumen completo de todo eso. Ahora lo que viene es prepararnos como les decía. Para la tercera temporada, para la tercera etapa. Así que nada. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Por estar ahí del otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias de verdad. Espero que sigan apoyando este proyecto. Que se suscriban si es que no lo han hecho. Que recomienden estos videos a más amigos. Que les gustan los viajes en moto. De esa manera el proyecto va creciendo más. Muchísimas gracias a las marcas que me han apoyado. Auspiciando este proyecto. Y muchísimas gracias también a las marcas que se están sumando. Porque se están sumando nuevos auspiciadores. Y de eso ya les cuento luego. Nada chicos. Desde Chorrillos. Aquí en Lima. Me despido de cada uno de ustedes. Nos vemos en la aventura que viene. Nos queda un capítulo más. La próxima semana. Haciendo un resumen de todo lo que fue esta segunda temporada. Y luego. Nos vamos un ratito de vacaciones. Igual voy a estar subiendo seguramente algunos videos. Chorrillos Perú. Igual seguramente estaré subiendo algunos videos. De review. Como de esta moto. Les gran 4.11. Las nuevas motos de Royal Enfield. Que es la marca con la que trabajo. Así que nada chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos. En la aventura que viene. Música Gracias por ver el video.